Viajaron a Brasil y que quieren disfrutar en pantalla grande de la selección. Alejo Álvarez Herrera tiene una muy buena propuesta. ¿Qué tal Alejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, de las pantallas de las que ellos hablaban, los chicos hablaban de las pantallas del FanFest, bueno, vamos a hablar de las pantallas de los puntos de aliento, en los cuales podés verlos. Hay cuatro desde que comenzó el Mundial, cuatro para cada partido. Esta es una iniciativa organizada por la Presidencia de la Nación, para que puedan las comunidades reunirse, compartir, alentar el equipo y además participar cada uno de su ciudad. Las cuatro que van a ser este domingo están en Guaymallén, ciudad de Mendoza, en el espacio cultural Julio Le Parc, en Guaylehuaychú, Entre Ríos, en la esplanada Plaza Colón, en caso de lluvia, en el Galpón del Puerto, de ahí nos vamos a Belén, Catamarca, en la Plaza Bartolomé de Olmos y Aguilera, en caso de lluvia, el Polideportivo Municipal, y en Lanús, en el microestadio del Club Atlético Lanús. Pero además de eso, en Ciudad de Buenos Aires, también va a haber en el playón bajo la autopista Ilia de la Villa 31 de Retiro, también en la Casa de la Cultura de la Villa 21 de Barracas, y además, se sumó 38, porque tanto el Cine Gomont como las otras 37, en total 38 pantallas de espacios Inca, distribuidos en el país, que tienen tecnología HD, en las 38 se va a estar pasando el partido de la final en vivo, por supuesto en HD, con entrada libre y gratuita, la verdad una oportunidad para compartirlo con todos, amigos, primos, parientes, y con los que no conocés también, pero todos alentando por Argentina. Y compartimos ahora con Alejo y con todos ustedes parte del Festival de Tango en el Museo del Bicentenario, a propósito justamente de la visita del mandatario ruso a nuestro país, Vladimir Putin. Pausa, ya volvemos.